En Ciudad Azteca, todos somos Hunters. ¿Qué onda mis Hunters? ¿Cómo están? Yo más que contento, porque el día de hoy les traigo el top 10 de las figuras más pesadas que compré todo este año que pasó. En esta cuenta regresiva les voy a mostrar 10 juguetes que la verdad me llenaron el corazón, algunos al punto de haber llorado cuando los conseguí, otros que son sumamente raros, santos greales que existen uno en el mundo, y otras piezas que están llenas de aventuras y sentimientos muy especiales, que ustedes mismos me acompañaron en los videos a comprar. Así que comencemos con el top 10. En el número 10 tenemos a Alien, el octavo pasajero. Esta figura fue hecha en 1979 por la marca Kenner, y fue todo un fiasco, ya que era tan grotesca, tan agresiva, que a los niños no les gustó. Entonces, no se vendió muy bien como se esperaba, y por eso es que hoy en día se ha vuelto una de las piezas más buscadas. Y también debemos recordar que la franquicia no nos dio mucha memorabilia en esa época. Ahorita encontramos muchísimas cosas, pero a finales de los 70 y principios de los 80, era dificilísimo encontrar algo, incluso un póster de la película. Esta figura es muy frágil, está compuesta por más de 20 piezas, y en su gran mayoría las puedes quitar y poner. El domo viene siendo la pieza que siempre se pierde, porque esta no se agarra con nada. Se desmonta así, muchas veces se pone un poco amarillenta y es por el tiempo. Esta parte de aquí de la cabeza brilla en la obscuridad. Quiero que admiren toda la escultura. Recuerden que Alien fue creado por Geiger, es un alienígena humanoide. Muy, muy agresivo y la película no estaba hecha para niños. Haber hecho una figura como juguete para niños fue una gran apuesta. No les funcionó, pero hoy en día para nosotros es uno de los santos greales del coleccionismo vintage. Y esto incluye dos cosas, cine y juguetes. El mecanismo está aquí abajo. Es un botón escondido en la parte trasera del cráneo y lo que hace es que sale la boquita. Esa clásica escena donde Sigourney Weaver está sudando enfrente. Algo así más o menos. Esta es otra parte que se zafa muy fácilmente. Solo era una pestañita que entraba. Entonces como niño pues te encantaba quitarle todo. Si es que te atrevías a jugar con él. Esta pieza la encontramos en Chicago. Y le tengo que dar gracias a Luis, a Luis Felipe. Él encontró uno y le dije no puede ser, lo estábamos buscando los dos. Pero él llevaba preferencia porque él lo tuvo de niño. De hecho tiene una foto de él cuando estaba morrillo agarrándolo. Entonces me dio mucho orgullo, mucha emoción que él lo encontrara. Pero al ver lo fascinado que estaba yo me dijo, wey encontré otro y ya lo compré ni te pregunté. Aquí está por si lo quieres. Y hemos llegado a la parte más interesante de esto que es su valor. Esta pieza nos costó 800 dólares. Pero podría llegar a rondar entre los 800 y 1000 dólares en este estado. Así como lo ven. Un poco jugadito, el domo un poquito amarillento, pero completo. Si tú esta pieza la encuentras en caja, en perfectas condiciones, podría llegar hasta arriba de los 3000 dólares. En el número 9 tenemos un set de canicas antiguas. Sí, lo que están viendo aquí tiene casi 100 años, banda. Esto es marca Acro Agates y se hizo en Estados Unidos. Están listos para ver este tesorito. Pareciera madera, pero no es cartoncillo, banda. Ahí están. La marca Acro Agates fue muy famosa en Estados Unidos por hacer canicas. Yo, como saben, nunca había hablado de canicas o coleccionado. Pero después de mi visita a la reunión de canicas, que les mando un abrazote a toda la banda, me hypeé mucho. Busqué algo que fuera raro, que fuera tal vez no toda una colección. Pero sí un paquete bonito para poderme hacer de algo interesante de canicas para mi colección. Y creo que la misión la cumplí. Aquí alcanzamos a ver cinco colores distintos de canicas. Y parecen nebulosas, son increíbles. Son totalmente transparentes. Con esta como magia que se revuelve adentro con blanco. Y tenemos amarillas, azules, verdes, moradas y blancas con transparente. A mi parecer las más chidas son las amarillas o las rojas. Pero para gustos los colores. Algo que me convenció muchísimo para comprar estas piezas fue que la caja decía exactamente que eran canicas para juego. Muchas veces te encuentras lo que aprendí en la reunión que o son minerales hechos esfera o son como ágatas, piezas de joyería. Muchas veces en esa época no era tan común encontrar tecanicas tan bonitas. Esta fue una de las últimas piezas que compré. Por lo cual no tengo mucha información. Solo sé que se hizo a principios de los años 30. En la década de los 30. Son más de 80 años banda. Y está aquí en un estado impecable. Y que nunca fueron jugadas. Porque ustedes como saben la idea era garnuchar, ¿no? Ponértelo en el dedo y hacer esto. Y a la hora que tú hacías eso a tus canicas se les iba haciendo daño. Y como pueden ver estas jamás fueron jugadas. No sé si continúe mi colección. Yo creo que sí. Estoy muy enamorado de estas pequeñas piezas de bolsillo. Que te hacían pasar horas de emoción. Ya sea solo o con todo el equipo, con toda la pandilla. Pongamos a jugar a los niños de hoy en día. A ese sobrinito, a ese hijo, a ese amiguito, vecino, quien sea. Regálenle un set de canicas y enséñenlo a jugar. Y tal vez le llenan la mente con recuerdos chidos. Porque tal vez ahorita diga, está padre ya. Pero cuando él crezca y tenga nuestra edad va a decir, güey, había un vecino o mi tío o mi papá. Siempre me jaló y me hizo jugar canicas un ratito. En el envío hubo un percance que fue que la caja la sacaron los de la aduana y como que lograron romper un pedacito. Se me hizo una grosería porque digo, pues si esto tiene 100 años casi, pues lo tratas con respeto. Pero bueno. Creo que las que no son totalmente transparentes son estas. No sé, nada más que el cristal está muy, muy oscuro. Si alcanzan a ver. Me encantaría que me dejaran en los comentarios cuál es su color favorito. Y qué anécdota bonita tienen con las canicas. Yo mientras me siento muy orgulloso de haber sumado esto a la colección y de que cada vez que vamos un tianguis, Máximo y yo buscamos canequitas sueltas. La subasta fue un momento cardíaco. Como saben, todo se define al último minuto. Fueron seis días de subasta. Empezó y empezaron bajitas. Decías, ¿a poco nadie las está viendo? Poco a poco fueron subiendo. Llegaron a 200, 300 dólares. 400 dólares y ahí se pararon. Yo dije, bueno, tal vez ya no van a subir porque no sabía el precio real de estas piezas. Cuando empecé a investigar y vi que simplemente una de estas canicas suelta se vende por 40, 50 dólares. Dije, no, a ver, vamos a empezar a hacer cuentas. Un día antes subió nada más como a 480 y dije, esto ya va para 500, 600. Todo se define en el último minuto, se los digo nuevamente. Porque estás en los últimos 10 segundos apostando con gente de todo el mundo. Sí te palpita el corazón, pero dije, 1,500 dólares es mi tope. En el último segundo le meto 1,500 dólares y de 480 y tantos, sube de volada a 560, pero en un segundo se convierte en 900 y tantos. Entonces me la acabé llevando por poco más de 900 dólares, ya con impuestos, con envío, con todo. Pasa los mil dolarucos. Esto es un tesoro. Llevan más de 80 años sin ser tocadas y para mí esto es algo que hay que mostrar. Solo ustedes juzgarán y me encantaría leer en los comentarios qué opinan de este set de canicas. En el número 8 tenemos el Superman que me hizo llorar, banda. La primer figura de nuestro superhéroe favorito la encontré en Chicago. Iba en compañía de mi hermosa esposa que está atrás de la cámara, de los dos Luises. Y no aguanté, me puse a llorar. Fue el momento tan especial, no solo de encontrar la primer figura que se creó de juguete de Superman, del hombre de acero. Sino que encontrarme con el guardián que lo tuvo por 20 años, que decidió que era momento de venderlo, que estaba su nieta ahí. Fueron demasiadas cosas. Esta figura la verdad me hizo suspirar. Lloré con todos ustedes y mucha gente se ha acercado a mí y me ha dicho, Rodri, lloré contigo en el video. Obviamente que esta sería yo creo que la primer figura que metería en el nuevo libro de los 100 de Mad Hunter ahora que lo hagamos. Todavía no tenemos fecha, no creen que es spoiler, pero pues siguen entrando piezas tan bonitas a la colección que no se pueden quedar sin un legado. Terminamos negociando con la nieta. Algo dura, pero después de ver lo difícil que es encontrar esta figura con su capa original, con la pintura original y que no le falte ninguna pieza. Tiene más de 12 puntos de articulación. Ahora se habla de estas figuras modernas. Y vean que desde los años 30 ya estaban haciendo algo magnífico. Por dentro lleva unas ligas que son sumamente difíciles de cuidar. Entonces normalmente te encuentras la figura en pedazos adentro de una caja. Regularmente no trae un brazo, no trae un pie, no trae la cabeza y la capa es lo primero que se pierde. La licencia no era de DC, la licencia era de Superman, así como tal. Está hecho por la marca Ideal Novelty. Ideal que siguió haciendo juguetes por muchísimos años. O sea, así como si tuviera aire. Ahí en el cinturón por la parte de atrás ven la marca. En 1939 Ideal saca este Superman. Y pues se conocen muy pocas piezas. De hecho llevaron uno al precio de la historia. Le ofrecen creo que 2 mil dólares y no toma la oferta. Yo desde que supe de esto en catálogos me volví loco. Se me hace una pieza de museo. Sabía que algún día me lo iba a encontrar. Y fíjense nada más, fue en compañía de mis mejores amigos. Les mando un abrazo gigante. Esta pieza tiene un valor aproximado que fue el que yo pagué de 1.600 dólares. Pero para mí fue una ganga. Yo siento que vale arribita del doble. Arriba de unos 3 mil dolarucos así. Por su rareza y por el estado en el que está. Pero díganme si no es hermoso. La escultura del rostro. O sea, es una figura de acción como tal. Y podría ser casi casi el primer Hot Toy. Este obvio no lo aventaría en un paracaídas. Porque trae su capa. En el número 7 tenemos el He-Man coreano. Esto es horroroso pero hermoso. Hecho en 1991 por la marca Hyundai Tongsang. Creo que lo leí bien. Gente pensaba que era bootleg. Aún todavía no se sabe. Muchas veces en Corea sí les dieron la licencia para hacer cosas. A finales de los 80, a principios de los 90. A Thundercats, a Silverhawks. Yo creo que por la buena hechura que tiene esto. Por su cajita, por todo. Pudo haber sido que sí les dieron la licencia y el permiso. Solo que esto no salía de Corea. Hasta muchísimos años después. Solo se conocen dos en caja. En todo el mundo. Y esta pieza me costó muchísimo trabajo. Chequen el reflejo del coleccionista. Muchísimo trabajo. Convencer a mi amigo Kevin que me la vendiera. Kevin es de Guatemala. Es un coleccionista hardcore. Él vive en Los Ángeles. Y ahí lo encontró. Dos, tres años. Le rogué que me lo vendiera. Me dijo, no. Pero el día que salga puede que sea tuyo. Un día me lo topo. Y en el tianguis lo llevó porque acababa de comprar un Sofubi. Un Sofubi muy raro. Que estaba alrededor de 4 mil, 5 mil dólares. Me dijo, hoy es el momento que te lo podría vender. Todo tiene su tiempo. Yo creo que todos los tesoros están esperando a su guardián. Desde que lo compré no lo he sacado de su caja. Uy, pero a ver, por abajo o por arriba, banda. Algo muy chistoso es esto. Fíjense, aquí trae uno de los sobrinos del Pato Donald. No había puesto atención. Estas pelotas como muy ochenteras, muy retro. Uy, está muy chistoso. No, sí está bien chaparrito. Y aquí está el Sofubi. Es de Sofubi, no es del mismo plástico de inyección que se hizo He-Man. Es de vinil suave, soft vinyl. Y parece más así como silvia pinal o algo así. Recuerden que entre más feo, más raro y más hermoso se vuelve. Los coleccionistas de He-Man ha sido como un grupo que hemos abrazado muchísimo todos los knock-off y los bootlegs. Porque ha sido una de las franquicias que más knock-off y bootlegs les han hecho. Los knock-off, recuerden, que son esas piezas que hacían similares a alguna franquicia muy famosa, pero rompiendo patente, licencia y no tenías problema de venderla junto. Incluso había vehículos o bestias que crearon solo para los niños que tenían a sus He-Man y decían, Ah, compatible con He-Man. Sigo en la investigación de que si esta pieza coreana tuvo licencio o no. He-Man. ¿Qué opinan de piezas así? A mí me encanta hacer estos videos porque yo sé que los comparto con ustedes. Ahorita están en la cama, en la oficina, en cualquier lugar viendo este video y están pensando cosas. Pónganme en los comentarios lo que están pensando. O sea, ¿sí comprarían algo que por su rareza es casi único, aunque sea así de horrible? ¿O qué opinan de este tipo de coleccionismo? Y el valor de esta pieza fue exactamente de 2,000 dolarotes, banda. Para mí fue épico. Ese día también compré los cantinflas antiguos. Fue un día muy bonito en el tianguis y encontramos varias joyas. Así que si no han visto el video, yo creo que toda la lista de videos que estamos mencionando el día de hoy se los voy a dejar en la descripción de este video. En el número 6 tenemos a Guiro, el Kaiju hecho por Bullmark. ¿Por qué es tan raro? Porque fue de las últimas 6 piezas que hizo Bullmark en antaño. O sea, hubo una depresión en Japón. Tuvieron que bajar los costos muchísimo para que les conviniera seguir haciendo estos juguetes. ¿Y qué hicieron? Los hicieron unos 2 centímetros más pequeños que el Kaiju estándar, el tamaño mediano estándar que le llaman. Y también los hicieron mucho más delgaditos. Fueron muy pocas las piezas que se hicieron. Y solo algunos coleccionistas saben cuáles son los últimos 6 de Bullmark. Eso los hace todavía más difíciles de buscar. Y su cacería me ha tardado ya casi 5 años y estoy cerca de completarlos. Ahorita les voy a mostrar a los demás. Esta pieza se hizo a principios de los años 70 en Japón. Sofubi es simplemente Soft Vinyl, vinil suave. Que es la técnica como tipo la que conocemos en México de chillón, de squishy o squishy. En Japón es la misma técnica y se vuelven un poquito más rígidos. O sea, no se apachurran tanto. Esta es de los 6 la más costosa. ¿Cuánto le echan? Ustedes vayan haciendo más o menos sus apuestos. Cada vez que les muestre uno digan, yo creo que vale tanto. A ver si le atinan o se acercan. Y si están con familia o con amigos, pues traten de apostar así a ver quién se acerca más. El valor real de esta figura. Y lo que pagué por ella. ¿Tambores? 2.200 dólares. Así es. Ya haciendo cuentas, banda, ya me estoy asustando. Yo creo que aquí le vamos a parar. Dos cosas que hay que pensar de esta figura. Su escultura. El diseñador que estuvo detrás, pues veía obviamente el villano de Ultraman. Y decía, vamos a tratar de hacerlo similar. Pero muchos de ellos los hicieron un poquito más friendly como para los niños. Entonces tienen variantes de colores e incluso en las esculturas. Por otro lado, la pintura. Parece un aerosol sencillo. Pero ya que conocimos a Goto-san, para mí esto tiene muchísima historia detrás. De este estilo de figuras eran las que pintaba Goto hace 50 años. Para que se den un quemón, aquí abajo está el famoso sello de la marca Bullmark. Que tiene un toro. Y muchas veces le ponen de este lado el nombre de la figura. Que este es Guido. Y a veces le ponen el año, la licencia. Quieren ver a toda la pandilla junta. Con ustedes, mis cinco Last Bullmark. Aún falta uno, banda. Lo padre cuando haces una cacería así, que tienes un número ya en mente. Y que vas uno tras otro agarrando tus preseas. Te acuerdas de cada momento, ¿no? Mi primer figura de los Last Six fue este, que es Kendoras. Que es como una piña navideña, con cara de buey, con una hélice de helicópteros. Es totalmente irreverente, pero es mi favorito. Después conseguí este de aquí, que se me hace hermoso. Yo pienso que es como acuático. De las que más satisfacción me dio, porque fue in the wild, así sin esperármelo, fue en mi último viaje a Japón, con mi mujer y con Julio. Fuimos a Mandarake Coco. Y este que está aquí, estaba en una de las vitrinas. Yo no me lo podía creer. O sea, revisaba la foto y decía, sí es, sí es uno de los últimos seis. Y el último que se unió a la colección fue este de aquí. Si alcanzan a ver la parte de atrás, es increíble. A mi parecer, uno de los más bonitos. Y como les dije, pues Guido sigue siendo la estrella del club. Sigue siendo el más raro y costoso. Hemos llegado a la mitad de este top cinco. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido su favorito? Yo no puedo elegir. Son como niños para mí, pero ya viene lo más hardcore y pesado. ¿Creen ustedes poder adivinar cuál está en el lugar número uno? A muchos no les va a gustar. Y en el número cinco, tenemos a Ultraman Taro en su versión Jumbo. Nada más. Colosal. Increíble. De un tamaño que pocos juguetes fueron hechos. Tiene hasta patines, banda. Hasta patines para que los niños los pudieran mover. Fue hecho por la marca Poppy a principios de los años 70. ¿Y qué me gusta de esta versión de Ultraman? Que fíjense que trae arriba una cresta, como si fuera la de Ultraseven. Pero al mismo tiempo trae los cuernos. Está increíble. A mí me encanta. Me encanta porque, como saben, tengo muchas ya de las piezas Jumbo. Y se ve increíble esta colección. Este no pesa casi nada. En sus versiones mexicanas le pusieron cemento en los pies. La cabeza es de vinil. Todo el cuerpo es de inyección de plástico. Aquí alcancen a ver la marca. Ahí por ahí tiene Poppy, la licencia, que será su buralla. Muchas veces a los niños nos daban hace quitarle como los brillantitos, las joyitas. Entonces lo que primero se pierde o los cuernos se truenan al ser vinil. Esta pieza la conseguí igual en California. Y echarlo en la maleta fue cardíaco. ¿Por qué? Porque no cabía en el carry-on, no cabía en la mochila. Así que lo tuve que mandar abajo en el avión. Y muchas veces te asustas porque tan fácil pueden decirte, ¿qué crees? Se perdió tu maleta, te reembolsamos. Pero en piezas vintage, tú no tienes una factura para ir y decirle, mira, la figura que estaba allá adentro costaba tanto. Sufrí bastante, pero ya está aquí en la colección. Y lo más chido es compartirlo con ustedes. No saben cuándo. Pude hacer los 100 de Matt Hunter. La parte más bonita era que cuando estaba la exposición de las 100 piezas más fuertes de la colección en el centro histórico, pues yo salía de sorpresa y ustedes estaban viendo los capelos. Y yo por atrás escuchaba lo que decían entre familiares, amigos, contaban mis historias diciendo, no, Rodri, se fue a tal lugar y este lo encontró así, le costó tanto. Y fíjate, checale esto. Muchos de ustedes buscaron la huella digital de Goto San en el Kaiju que me pintó. Y para mí el compartir así las piezas ha sido la mayor recompensa que he tenido. A lo que te truje, chencha, el precio de esta figura fue de 2,500 dolarotes. Los precios que les estoy dando es lo que yo pagué por ellas. Y en algunas hemos mencionado como su valor aproximado. El precio del juguete es subjetivo. Porque tú puedes poner esto ahorita aquí afuera a vender y tal vez pasan y te dicen, estás loco, no te doy ni 100 baros. Para otros es oro puro, oro de nerds. Pero sí es importante compartir los valores para ver cómo suben, cómo bajan y cuánto es lo más indicado pagar el día que ustedes tengan de frente una pieza como esta. En el número 4 tenemos la celda de Pokémon. Estas son piezas únicas. Se pintó a mano y es para crear el anime o caricatura, como quieran decirle, de muchas infancias. Sí, las caricaturas se hacían cuadros por segundo y este es un cuadro por segundo de animación. Tienen un olor muy, muy peculiar, como un poquito avinagrado. Y esta la compré en la famosa tienda de las celdas de Nakano Broadway, donde no aceptan tarjeta, donde solo hay efectivo, donde no hay descuentos. Donde no te dejan grabar. Donde no te dejan grabar. Pero creo que ya hemos ido tantas veces que el vato ya dice, ya graba porque sabe que lo va a comprar. Ya en el fondo me cae un poco bien, pero es como amor-odio, ¿no? De a ver ahora qué joyita tienes, pero vamos a pelearnos un ratito. Es bellísima. Como saben, a mí no me tocó mucho Pokémon. Yo ya estaba algo grandecillo, chavillo precoz. Entonces no me estaba fijando mucho en eso. Lo más que tuve fueron los tazos que disfruté con el chamaco, con mi carnal. Y como saben, tengo una gran colección de celdas de animación. Comenzando desde Astro Boy, pasando por Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball. Todavía no se me hace una de Evangelion, que para mí es uno de los santos greales. Y lo chistoso, banda, y que no van a creer ustedes, es que es la más costosa que tengo. O sea, es la que más he pagado por ella. Y la que la verdad creo que más valor va a agarrar. Porque fueron también una de las últimas caricaturas que fueron creadas en este formato. Después de eso, todo se empezó a hacer digital. Y esta chambota de pintarlas a mano, todo comenzaba así. ¿Están listos para ver la parte trasera? Todo comenzaba con un boceto. Y después iban poniendo como indicaciones de qué color iba a ser, qué iba a pasar en la escena o así. Hay mucha gente experta de este tema que me ha nutrido muchísimo en los comentarios. Así que si nos pueden poner tips, información más precisa y todo, será más que bien recibida. Y después hacían un fondo. Las celdas que tienen el fondo pintado a mano se cotizan casi cinco o seis veces más. ¿Por qué? Porque el fondo se utilizaba muchas veces para hasta 500 de estas. Porque cerraban los ojos, volteaban la cabeza y el fondo seguía siendo el mismo. ¿Recuerdan esos momentos en la caricatura que veías de otro color un personaje y decías, ese es el que se va a mover? No sé si ya estamos muy vintage, banda, pero eso sucedía. Se hace por capas. Si alcanzan a ver, estas son una, dos y tres capas. Ash es otra más. Luego sigue la boca de Ash. Y terminamos con un pedacito de frente. Así como el fondo, pero esta tiene frente. Esto lo hace muy costoso porque tiene mucha chamba y porque es única en su especie. Es una obra maestra. En realidad es un cuadro. La técnica me parece que es gouache. Y es de las pocas que no tengo enmarcadas. De hecho, échenle un vistazo. En la misma tienda compré esa de Vegeta, que me fascina. El príncipe Saiyajin. Para mí ya son el arte de la casa. Sí, esta sí me asustó, banda. Este pagué 2,700 dólares por él. Casi 50,000 varos. Y me quitó mucho del presupuesto que yo llevaba en efectivo para Japón. De hecho, hasta un compi me prestó, creo que Dani me prestó 1,200 dólares ese día. Porque el cajero ya no me daba. Me dijo, hazlo hermano, hazlo hermano. La lana se consigue. Estas piezas no regresan. Y pues aquí está. En el número 3 tenemos al mismísimo Gothra. Van a más dos cabezas de puro poder. Este Kaiju fue hecho por Marusan en 1971. ¿Y qué creen? Es uno de los Kaijus más potentes de mi colección. Me tomó dos años convencer al buen pino de Hero Gang de sacarlo de su colección. Y creo que fue todo gracias a que acababa de comprar un villano de Kamen Rider rarísimo. ¿Sacaban? Que primero lo vimos en Mandaraque que lo iban a subastar. Y luego fuimos, ya no estaba. Y dijimos, qué loco que alguien se lo haya ganado. Y de repente vamos a Osaka. Y lo tenía él en una caja y nos lo enseñó y lo pudimos tocar. Y en ese momento le digo, oye, véndeme alguno de los que te he preguntado. Y me dice, órale, va. Nunca es suficiente ni el espacio ni el dinero. Y muchas veces cuando compras algo muy hardcore, pues hay veces que también te deshaces de otras piezas para poder apoginar para ese gasto. Sentí que estuve en el momento correcto, en el lugar preciso. Este se ve antaño. Desde que lo ves, dices, es una pieza vintage. Todos los monstruos de dos cabezas son muy de la cultura japonesa y china. Maru-san ha hecho cosas espectaculares, pero también tiene una serie que se les llama Pachi. Que son como estos kaijus que no eran exactamente los de la serie. Para no pagar, yo creo que licencias o regalías hacían un knock-off, algo similar. Hace mucho que no los sacaba. Todo lo que están viendo, banda, fue un año de cacerías, de viajes. Cosas que aún sigo pagando en la tarjeta. Pero vale la pena. Cada minuto que las observo, cada vez que las comparto con ustedes, me llenan de alegría. Para mí esto es arqueología moderna pura. Y vean el tamaño. El tamaño es un tamaño jumbo, que no es común para los sofubis japoneses. La pintura se me hace espectacular. Este juego como entre aqua, naranja, gris. Y ahorita alcanzan a ver nuevamente el azul de la espalda. La importancia de estas pinturas, que a su vez parecen sencillas. Pero tienes que masterizar la técnica para poder hacerlo. Hoy en día esto se ha vuelto un arte. Lo hablamos con Frank Misterio. Que entre más chido sabes usar tu aerógrafo o tu pincel, pues más cotizado se va a volver tu trabajo. Y no le pondríamos emoción si no se dice el precio de esto. Ustedes saben que el valor que tienen los coleccionables es lo que le mete jiribilla. Es lo que la gente dice, no, no puedo creer que esto valga eso. El primer comic de Superman, wow. Porque aunque no sepas del coleccionismo de esa pieza, o ni siquiera sabías de su existencia, el ver el objeto y ver lo que puede llegar a valer y que tú te lo puedes encontrar, es lo que le mete la emoción. Para mí esto fue una gran ganga. Me hizo un muy buen descuento y acabé pagando 3 mil dólares por él. Me bajó mil dólares. Él pedía 4 mil dolarotes por esta pieza y en subasta se han ido en eso. Otra pieza que tal vez iría en el libro. Yo creo que para este libro, amor, deberíamos de hacer como un censo, ¿no? Y en el número 2 tenemos al mismísimo hombre de las dunas, Tusken Ryder. No saben lo difícil que me ha sido encontrar esta pieza. Llevo más de 15 años, banda, buscándola. Y vean cómo la tengo. O sea, la caja está destrozada, pero demasiada felicidad al encontrarla. Nos fuimos Luis Felipe y yo a una cacería que no pudimos grabar. Estaba prohibido grabar. Estaba en la colección de una persona que lo atesoraba con todo su cariño y que tuve que pasar horas tratando de convencerlo. Luis Felipe me echó la mano, él mientras compraba otras figuras. La última vez no lo pude comprar porque estaba casi en perfecto estado, pero pedían un dineral. Después de eso pasaron pues casi 5 o 6 años y yo dije, güey, lo hubieras comprado, a ver qué hubieras hecho, ¿no? Pero finalmente está aquí. Por fin completé la serie de 12 pulgadas de Star Wars. Lo primero que llegó a México, 1977, hecho por Lily Ledy, en nuestro amado país. Y fíjense, ahorita que viene aquí esta escena, tiene un error en la W, que es una M al revés, como que no encontraron la tipografía exacta o algo hicieron que tiene un error muy peculiar. Y si bajan, aquí tiene el nombre de Luke Skywalker. Esta caja no existía, entonces le pusieron ahí encima un sticker. ¿Qué es lo raro y por qué es tan valorada esta pieza y tan buscada? Es un santo grial del padre del coleccionismo que es la Guerra de las Galaxias porque solo existe en México. Usaron el cuerpo de Ricardo Ledy, un Ken, la competencia del Ken. Hicieron al hombre de las dunas. Entonces, si un norteamericano, si un alemán, si un francés, si un fanático de Star Wars quería un hombre de las dunas de 12 pulgadas, solo en México era la única forma de conseguirlo. Y en esos años pues no había internet, o sea, no lo conseguía simplemente. Muchos años después se encontraron y se volvieron locos. Entonces, sí, estas piezas las quieren alrededor de todo el mundo. Y hoy en día me siento muy orgulloso porque somos varios los mexicanos que estamos peleándonos a dolarucos con los norteamericanos o con banda europea para que estas piezas se queden en el país en colecciones de México. Y aunque la caja esté así, le da cierto carácter, tiene sus batallas. Esto fue cuidado, pero al mismo tiempo maltratado por el tiempo y por la vida. Pero sí, es un gran tesoro mexicano. Este es un póster de una foto real hecha con dummies. Si se fijan, no son las figuras que terminaron siendo, son prototipo. Por donde lo vean, es una joya. El Tusken Rider suelto, la última subasta, completo así como lo ven, se fue por 3 mil dólares. Entonces, aunque la caja esté rota, aunque esté en este estado, yo creo que su valor, así como está, ronda los 4 mil, 5 mil dólares. Y sí, es una locura. El mundo del juguete es algo mágico y nos sigue sorprendiendo día a día. Finalmente llegamos al número uno, donde tenemos a Mario Pikachu. Pikachu. Vean nada más, qué belleza. Aquí convergen dos ídolos, Mario Bros y Pikachu de Pokémon. Así que varios de ustedes me van a odiar porque en el número uno, en el top uno, tenemos una tarjeta de Pokémon. Pero es un tema que quiero tocar con todos ustedes. Pokémon está subiendo muchísimo. Pokémon ha sido una franquicia que me he enamorado de cero. Empecé sin siquiera saberme los nombres. Pero después de dos años de entrarle, después de dos años de estar estudiando y de sentirme nuevamente renovado como coleccionista, aquí está mi evolución. Eso no quiere decir que mis juguetes vintage los deje atrás, para nada. Los amo y cada vez más porque me he dado cuenta que cada día se vuelve más difícil conseguir una pieza retro, una pieza sesentera, setentera. Ya son contadas, pero también el hype y la banda que tuvo su infancia en los 90, pues está teniendo dinero y esto es lo que se está yendo a las nubes. Aprendes que un rasguño demerita una tarjeta, que las puedes mandar a graduar y están encapsuladas, que están sereadas, están contabilizadas. Yo puedo saber exactamente cuántas hay en el mundo con esta calificación. Todo eso lo vuelve muy emocionante. Este top 10 se basó por valor. Si se fijan, fuimos acercándonos al número uno a través del valor de las piezas y lo más caro que compré este año. Y sí, esta pieza me costó $6,500 dólares. Entonces, digo, alcancé al final un descuento, pero hoy en día la última que se subastó se fue en $6,500 dólares y es una pieza que va subiendo y va subiendo cada día más. También se puede desplomar porque es lo divertido y lo cardíaco del mundo de las tarjetas Pokémon que fluctúa y por eso existen páginas donde te muestran todos los días cuánto sube y baja cada una de tus cartas. Para mí también es sweet and sour, quieran o no, ver que en mi top número uno está esta tarjeta, pero también son dos años de arduo trabajo, de aprendizaje, de tocar puertas, de toparme con muchos haters, gente que no le gusta, que te acerques a otro hobby como si estuviera oculto, como si fuera el único país o el único lugar donde están subiendo los valores de los coleccionables. Para mí es un gran trofeo. También inicié en algo que, bueno, no ha llegado, pero en menos de una semana está por ser parte del top 10 de mi colección completa. Y es algo moderno, es algo moderno. Entonces yo creo que evoluciona o muere. Mad Hunter, yo te elijo. Estoy muy contento, este top 10 la neta me hizo remover muchas experiencias que vivimos, muchos viajes, muchas negociaciones fuertes, duras, muchos esfuerzos, cosas que dejamos de hacer por poder comprar algunos de los juguetes que el día de hoy vieron. Y sí, coleccionar también es un esfuerzo, porque le metemos tiempo, dinero y espacio. Hagan de su colección un patrimonio, un archivo o bitácora donde pongan cuánto les costó, qué día lo compraron. Todo lo que puedan, porque el día que no estemos hay que dejarle eso a nuestra familia. Y también sirve para información. $6,500 dólares vale este Mario Pikachu. Y está en el número uno. No por rareza, porque vimos piezas mucho más raras el día de hoy. Pero sí, eso era lo que quería tocar y demostrar. Que los valores del juguete es simplemente dos personas peleándose por un pedazo de plástico, un pedazo de cartón. Por eso les dije subjetivo. Y sí, yo esto es a lo que me dedico, por eso invierto en ello y lo comparto con todos ustedes. Recuerden que lo que estamos coleccionando son las amistades, las aventuras, los momentos. Porque todo esto se va a quedar aquí. Nosotros vamos a estar en nuestra tumba y lo único que nos llevamos son esos momentos, esas aventuras que formamos a través de estos coleccionables. Entonces sí, estamos coleccionando amigos, amistades, viajes, comidas ricas. Todo eso es lo que buscamos los coleccionistas. Por eso todos somos Hunters. ¡Suscríbete al canal!